A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Nosotros siempre estamos haciendo referencia al decálogo del Sistema Nacional de Salud que incluye un concepto relacionado con la capacidad de las plantas medicinales para tratar las enfermedades, para prevenir las enfermedades. En esta oportunidad, como en otra, vamos a entrevistar a Renato Andrade. Él es médico cirujano, PHD, en biotecnología, graduado en el Japón y empresario muy imaginativo. Es para nosotros realmente un honor entrevistar a Renato porque él está abriendo un campo sin duda extraordinario, extraordinariamente válido para cuidar de la salud de nosotros, de los ecuatorianos. Y quién sabe, de toda la gente que necesita realmente tratar su salud y tiene presente que lo preventivo es fundamental. La formación justamente de Renato en Japón ha hecho posible que él pueda producir algunos medicamentos ya, cinco medicamentos, entiendo, Renato, ha producido en nuestro país con plantas de nuestro país, con plantas endémicas y otras plantas cultivadas en nuestro país, de las cuales se han obtenido los compuestos activos que sirven para prevenir algunas de las enfermedades que nos aquejan. Con esta introducción quiero dar la más cordial bienvenida a Renato y preguntarle primero sobre aspectos generales. Aspectos generales que tienen que ver con la alimentación, con la nutrición, con la nutracéutica, que es un concepto intermedio, él nos decía en la primera entrevista entre alimentación y nutrición, una dieta equilibrada. Es decir, aquel concepto tan antiguo, antes de Cristo, 400 antes de Cristo, establecido por Hipócrates, cuando dijo que haz de tu alimento tu medicina y viceversa, de tu medicina tu alimento. Bienvenido, Renato, dinos por favor, ¿cuáles son tus comentarios respecto de estos conceptos generales? Alimentación, nutrición, nutracéutica, en fin, el tratamiento y la prevención, sobre todo, de las enfermedades a través de sustancias activas extraídas de plantas medicinales. Buenas tardes, gracias por la oportunidad que me das de participar y compartir con toda la audiencia un conocimiento que se ha venido desarrollando desde hace muchos siglos, porque el criterio de que la alimentación alimentación es tu medicina y la medicina es tu alimentación viene desde hace 25 siglos casi. Indudablemente otras culturas, como la cultura hindú, la cultura asiática, japonesa y china, venían ya utilizando esos criterios de que lo más importante es el criterio preventivo frente a las enfermedades. Con una prevención se logra evitar tremenda cantidad de gastos de sufrimiento al paciente, en definitiva. Y actualmente el criterio que está predominando y que tiene mayor tendencia actual es el uso adecuado y correcto de la alimentación para prevenir exactamente las enfermedades que si es que no se les identifica a tiempo, van desarrollándose y van llevando a un estado de movilidad manifiesta en las personas afectadas. Renato, en la primera oportunidad que tuvimos la satisfacción de entrevistarte, hicimos referencia a dos o tres productos. Ahora tenemos la gratísima satisfacción de hacer referencia, presentar dos nuevos productos, el compuesto activo resbetratotol, que tiene como nombre registrado, resnovit y la luteína, que es el compuesto activo, y nativist, el nombre comercial, así lo has bautizado. Aquí está, aquí está precisamente la información referida a los dos productos, nativist y resnovit. Dinos por favor, de modo general, ¿Cómo se obtuvieron estos productos? ¿Cuál fue el proceso de investigación in vitro, preclínico, clínico, antes de lanzarlo al mercado, antes de que estos productos sean debidamente registrados en el ministerio, en fin, por la agencia que corresponde registrar los productos investigados en nuestro país? Bueno, el resbetratrol es un compuesto que existe en la cáscara de las uvas a nivel del hemisferio occidental y en la raíz de una planta japonesa que se llama cuspidatum a nivel asiático. Viene estudiándose este resbetratrol de hace más de 40 años y se ha encontrado que tiene propiedades muy peculiares en donde se permite que los vasos sanguíneos mantengan la elasticidad de tal manera que en el momento en que tú mantienes elasticidad en los vasos sanguíneos se evita la formación de lesiones a nivel de la parte interna y evitando también la formación de coágulos. Existen 12.000 estudios desarrollados en el resbetratrol. En base a este antecedente, nosotros consideramos usar este compuesto del resbetratrol como un producto totalmente local, el mortiño, que viene a potencializar el efecto del resbetratrol. Hay un hecho muy interesante que se llama la paradoja francesa. Los franceses consumen gran cantidad de grasa, alcohol y el vino. Y los eventos cardiovasculares y los eventos a nivel de trombos o coágulos en el cerebro son menores que otros países en donde se consume la misma cantidad de grasa, la misma cantidad de alcohol y no tienen la costumbre de utilizar el vino. Entonces la diferencia es abismal. Los franceses no tienen en su gran mayoría fallecimientos por coágulos a nivel del cerebro y corazón como tienen por ejemplo los norteamericanos cuya incidencia a nivel de trombos es altísima. En estas condiciones, el resbetratrol se utilizó en mezcla alcomatológico con el mortiño, se hizo los estudios a nivel preclínico, indudablemente con todo el bagaje de información anterior de centros de investigación en donde se trabaja a nivel clínico, preclínico, a nivel incluso de inteligencia artificial, en donde comparan la estructura molecular de una planta con la estructura molecular de otra planta y la viabilidad de utilizarla en el cuerpo humano. En nuestro medio, utilizando todo el saber ancestral, tanto a nivel europeo como el saber ancestral de nuestro medio, que es con el mortiño, se pudo compaginar y utilizar estos dos compuestos. De tal manera que este producto que tenemos actualmente, el resnovit, viene a ser la mezcla de dos saberes ancestrales, el saber ancestral andino y el saber ancestral europeo y asiático. Europeo y asiático. Qué interesante, sobre todo ahora, tú haces referencia al hecho de que contribuye a evitar, ¿no es cierto?, la coagulación de la sangre, la coagulación de la coagulación de la sangre como tú conoces es uno de los problemas que se presenta, que se presenta, ¿no es cierto?, en la enfermedad grave por COVID-19. Entonces, para mí que es tremendamente oportuno este producto, ¿no? Las investigaciones a través de las aptoses que se hicieron, sobre todo en Italia, demuestran que uno de los problemas más graves de la complicación por coronavirus es justamente la trombosis. Pero, antes del programa, conversamos acerca de tu propia experiencia respecto de otro medicamento que has producido, la equinácea púrpura, contra la COVID-19. Refiérenos, por favor, esta experiencia, una síntesis de cómo te enfermaste y mediante este medicamento pudiste salir adelante. Por favor. Bueno, la equinácea purpúrea es una planta originaria de las praderas norteamericanas utilizadas por los nativos norteamericanos de hace muchos siglos. Posteriormente fue importada a Europa, en Alemania, en donde pudieron sacar una serie de principios activos de la equinácea. Indudablemente, aquí en nuestro medio también existe. Hemos logrado encontrar una equinácea salvaje, ¿no?, que parece tener propiedades superiores incluso a la equinácea de los norteamericanos, de los nativos norteamericanos. Nosotros logramos hacer un compuesto en base a unas gomitas, para que sean más amigables con la persona, con el paciente. Pensando en las personas adultas que es muy difícil tragar o tomarse una cápsula de tamaño mayor. La equinácea tiene la propiedad ya identificada a nivel internacional de que bloquea la entrada del virus a la célula, por medio de un compuesto que se llama neurominidasa, que tiene la facultad de proteger la célula y cerrar la puerta de entrada del virus. Bueno, te comento que yo me enfermé del COVID, ¿no? Mi esposa estaba vacunada y ella me pasó el COVID, ¿no? Y a pesar de estar vacunada, le dio el COVID, le dio un COVID moderado a fuerte. En mi caso, el COVID fue moderado. A pesar de eso, uno de los marcadores muy significativos del COVID, el dimerode, que es un compuesto que identifica el potencial daño a nivel cardiológico, subió de una manera alarmante. En este caso, logré consumir la equinácea continuamente, triplicando la dosis que estaba recomendada. Es decir, no solo dos gomitas, sino más de seis gomitas por día. Yo pienso que eso... ¿Durante cuántos días? Durante tres semanas. ¿Tres semanas? 21 días. Perfecto. Me hice pruebas de laboratorio continuamente, exámenes de sangre, para ver cómo iba evolucionando el proceso de efecto de la equinácea a nivel sanguíneo. Me llamó mucho la atención que en los primeros días de la enfermedad del COVID, los glóbulos blancos bajaron a menos de la mitad, lo cual ya era un síntoma de alarma, totalmente. Pero lo curioso es que, pasado los 21 días, comenzaron a recuperarse. A los 40 días, tenía nuevamente los glóbulos blancos en sus índices normales. Entonces, esto llama la atención para profundizar el estudio de investigación y de los efectos de la equinácea en este problema del coronavirus. Además, el coronavirus es un terreno desconocido. Podemos encontrarnos con sorpresas a cada paso, tanto en la parte de patología como en la parte de potenciales medicamentos que pueden estar trabajando en contra del coronavirus. En todo caso, este medicamento, la equinácea púrpura, ha sido ya escogido entre los 60 medicamentos en Europa para ser investigados como potenciales medicamentos contra la COVID. Sí. Antivirales. Sí, sí, definitivamente. De modo general, ¿no? Los países desarrollados apuestan mucho por los anticuerpos monoclonales y los antirretrovirales. Pero el problema con estos antirretrovirales y los anticuerpos monoclonales es el precio. El costo elevadísimo. Costo elevado, sí. Sí. Y, normalmente, una inyección de un anticuerpo monoclonal que puede ser utilizado en un paciente superan los 2.000 dólares. Y de eso se necesitaría, según la bibliografía internacional, una inyección cada dos días durante un mes. Entonces, es prohibitivo para el neutromedio. Incluso para los países desarrollados se vuelve tremendamente difícil el tener acceso a ese tipo de medicamentos. Es por eso que tanto la medicina clásica china como la medicina clásica japonesa están trabajando intensamente, además la medicina clásica hindú, en buscar alternativas en las plantas. Ya. Buscando principios activos. Extraordinario. Porque con 2.000 o 3.000 dólares de un tratamiento, pues, sencillamente estamos condenados a morirnos. Lo mejor será investigar lo nuestro. Vamos al segundo medicamento, al compuesto activo luteína y la fórmula desarrollada, el nativiste. Cuéntanos sobre este segundo medicamento. Cuéntanos, Renato. La luteína es un carotenoide, es un pigmento que se encuentra en muchas plantas. Y una de las plantas más concentradas en luteína es la tarjeta directa o el marigol, de donde se trae la luteína. Este pigmento permite proteger la parte interna del ojo, la retina, que es la capa nerviosa en donde se identifica la imagen y se pasa al cerebro. Cuando la retina está lesionada, sea por la edad, con la degeneración macular adquirida por la edad, sea por diabetes, o por la exposición exagerada, más de 4 o 5 horas continuas todos los días a los equipos electrónicos, como serían las tablets, los teléfonos, celulares o las computadoras, la longitud de onda de la luz azul daña esta parte del ojo. Entonces, la luteína lo que hace es proteger y pigmentar los conos de la retina, de tal manera que la luz azul no lesiona, la retina. Es un efecto sumamente interesante de la luteína. Entonces, viene a prevenir la lesión que es irreversible en el caso de degeneración macular. ¿Qué importante lo que tú señalas, no es cierto? Es decir, en esta pandemia, que ya se va aproximando a los dos años, la gente, todos nosotros, hemos tenido que recurrir al computador, al celular, al celular, para comunicarnos, para trabajar muchas veces. Y claro, esto tiene efectos enfermizos. Pero la luteína vendría siendo un antídoto, una forma de evitar que los conos, conos, los conos visuales, no es cierto, se deterioren en definitiva. Esta sustancia activa, la luteína, ¿en qué plantas las encontramos acá en el Ecuador? Se encuentran algunas plantas, entre eso es el brócoli. La col rizada, la col morada. Existe en gran cantidad la luteína. Y en las hojas del marigol, perdón, en las flores del marigol, donde se extrae realmente la luteína. Ahora, el punto importante es que la extracción de este compuesto tiene que ser hecha de una manera amigable. Y ya se ha dejado de usar los compuestos químicos fuertes, como el alcohol, como el benceno, porque de todas maneras quedan residuos. Y muchos de los compuestos posteriormente dan alergias en ciertas personas. Ahora, con el proceso de la extracción supercrítica, que es un gas, que ventajosamente ya una de las universidades ecuatorianas tiene el proceso, permite que se distraiga la luteína sin que se produzca ningún remanente tóxico para el organismo. En esas condiciones, al ser un producto totalmente natural, al no tener ningún tipo de excipiente o residuo químico, permite que sea aceptado el organismo de una manera amigable y que no exista ningún tipo de rechazo. Lo cual potencializa el efecto de la luteína, en este caso, protegiendo a la retina. Y también protege al cristalino, que es la lente del ojo que cuando se lesiona se producen las cataratas. Ya. Fíjate qué interesante. La semana anterior entrevistábamos al ingeniero Salinas, una persona muy imaginativa, muy capaz realmente, que ha producido una sustancia que permite conservar los alimentos. No es tóxica para el individuo ni para el medio ambiente. Está exenta de sustancias como cloro, como el benceno, es decir, sustancias demasiado fuertes que producen enfermedad, producen toxicidad. Y entonces, lo que tú señalas, me parece que tiene una correlación con el trabajo que está haciendo este compatriota, ¿no? Y que deberían juntarse. Vamos a ver después, si juntamos, ¿no es cierto?, el trabajo tuyo con el del amigo Salinas. Vamos a otra pregunta, mi estimado Renato. Las circunstancias que vive el mundo y nuestro país tienen muy en cuenta el asunto patentes. Y ahora mismo el gobierno está dando pasos para abrirse al mundo. Se ha dicho, ¿no es cierto?, que el Ecuador esté en el mundo y el mundo esté en el Ecuador. Es una verdadera frase que indica que estamos abiertos realmente al mundo a recibir inversionistas y a recibir, yo diría, también conocimientos, transferencia tecnológica. Pero la transferencia tecnológica tendría que ser desde el mundo desarrollado y también desde el mundo no desarrollado, por decirlo así. ¿Qué te parece el asunto de las patentes que en los tratados de libre comercio hasta aquí se impongan a rajatabla, no? Y el Ecuador no tenga posibilidad de negociar adecuadamente este aspecto. Está pidiendo, por ejemplo, la liberación de las patentes de las vacunas, ¿no es cierto?, y una cooperación a las potencias que han desarrollado estas vacunas. ¿Cómo ves esta circunstancia? Según mi experiencia, yo he logrado obtener patentes de productos farmacéuticos en Japón, en Estados Unidos, en la comunidad europea y en Canadá. Lo importante en este caso es tener una relación directa, horizontal, tanto con los investigadores ecuatorianos como con los investigadores extranjeros. De tal manera que exista una interacción y una comunicación del conocimiento a nivel horizontal. Porque el conocimiento y el desarrollo de patentes es un equipo multidisciplinario y multinstitucional. Porque permite que diferentes actores de diferentes informaciones puedan aportar con su conocimiento para llegar al objeto final de identificar un producto nuevo. De tal manera que tanto los bioquímicos, los biotecnólogos, los farmacéuticos, los médicos, los químicos puros, hacen un equipo y cada uno aporta su conocimiento. Es un equipo interdisciplinario. Interdisciplinario, definitivamente. De tal manera que si nosotros tenemos aquí los saberes ancestrales y tenemos la posibilidad de encontrar productos nuevos, las tecnologías de mayor avance como la inteligencia artificial en la identificación de moléculas o de bien moléculas puede ser desarrollado por gente de afuera. Pero partiendo de información básica que nosotros generamos. En esas condiciones, al tener un criterio horizontal de transferencia de información, todos participan en la patente y todos son beneficiarios de la patente. De tal manera que no existe una imposición de afuera y tener un secretismo en la patente. Sino que tanto el investigador ecuatoriano, el investigador extranjero, la parte pública de los diferentes gobiernos participen en la patente y logren hacer un sufructo adecuado y racional del producto. La idea es ganar, ganar. Totalmente. No que haya un ganador absoluto y un perdedor. Así mismo, absoluto. Excelente. Criterio que lo comparto perfectamente. Hablemos de la comercialización. A propósito de la comercialización de los productos farmacéuticos. Me llamó la atención leer hace pocos días que Chile, que es un país que tiene una población similar a la nuestra, tiene 1.500 boticas y nosotros tenemos 8.000 boticas. Que de los 10 medicamentos, Chile consume 9 producidos en el país. O sea, medicamentos genéricos, no sé si son naturales también. Y solamente consume el 1% importado. Aquí es exactamente a la inversa. Algo está mal. Algo está mal. Es decir, importamos el 90% y el 10% lo producimos en el país. A mí me parece que debemos avanzar a que se inviertan los papeles. Es decir, que aquí tengamos la posibilidad de producir el 90% y el 1% lo importemos. ¿Cuál es tu punto de vista? Para ir cerrando la entrevista. En realidad se nos ha ido rapidísimo el tiempo. Una de las limitaciones de la industria farmacéutica es que se importa la materia prima. Y el momento en que importa la materia prima depende de una serie de factores externos como suministros y precios. Y en nuestro medio, esa materia prima se la empaca y se tiene el producto final. Yo recuerdo hace muchos años una experiencia con los hindúes. ¿Cómo desarrollaron ellas su industria farmacéutica? La industria farmacéutica, que es una de las puntales más grandes de este rato en el mundo y de mayor venta a nivel internacional, incrementando y creando la industria biotecnológica. La industria biotecnológica es la que permite identificar, crear, desarrollar los principios activos. Y una vez que sus principios activos desarrollados por la industria biotecnológica, se transfiere a la industria farmacéutica, se hacen las dos llantas de una carreta para que continúen avanzando, tanto en innovación de medicamentos como en la posibilidad de generar productos más económicos, que estén asequibles al mercado de toda la gente de escasos recursos como es en nuestro medio, el Ecuador. Excelente, excelente Renato. Amigos televidentes, ha sido una satisfacción enorme, vuelvo a repetirlo, entrevistar a Renato. Para las autoridades del gobierno, tienen ahí un lineamiento preciso, exacto, que es bueno para todo mundo. Desde la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica, hacemos una exhortación a las autoridades del gobierno, a la presidencia, al ejecutivo, al legislativo, a los institutos de investigación públicos y privados, para que marchemos hacia una salud costeable y eficiente. Gracias, amigos televidentes. Gracias nuevamente, Renato. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.